Los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudaron operación luego de que fueran interrumpidos por un banco de niebla. Miles de personas tomaron las calles en varias ciudades de Perú para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo. El choque entre un tráiler y una camioneta que trasladaba a peregrinos en la autopista a Cayucan, Tapanatepec, dejó dos muertos. Se reveló el video del intercambio entre Estados Unidos y Rusia de la basquetbolista Brittany Greiner y del traficante de armas Víctor Baut. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes lluvias en varios estados y bajas temperaturas en el norte del país.